Bienvenidos al canal de dominó de todas y todas aquellas personas que les gusta este maravilloso juego como es el dominó en parejas En esta oportunidad tenemos un programa especial que se lo vamos a dedicar a esta mano como se pueden dar cuenta Una mano bastante complicada que no hemos conseguido en el internet Que aparte de que es una mano real que te puede salir a ti en las siete piedras Puede llegar a ser tan difícil que se puede llegar a tornar algo surreal Los debates en el internet se han movilizado de varias maneras en varias direcciones Con diferentes niveles de jugadores, con diferentes niveles que manejan los jugadores de dominó en parejas Cuando hablamos al momento de que tú tienes que salir con alguna de estas siete fichas Algunos jugadores recomiendan salir con 3 y 1 porque tenemos 3 y 2, 3 y 1 y 3 y blanco No tenemos fallas en esta mano pero si relativamente es una mano alta porque tenemos exactamente 45 puntos Es una mano relativamente alta porque tenemos 45 puntos y en este programa vamos a analizar si esta mano se puede trabajar sencillamente con estadística O se puede trabajar con estrategia o sencillamente lo adquirimos como un reto Cuando nosotros levantamos las siete fichas nos vamos a conseguir con un universo de problemas que vamos a ir resolviendo A medida que se va desenvolviendo la mano lo vamos a ir resolviendo con el compañero Y vamos a ir aplicando ciertas estrategias y técnicas para poder defendernos Pero siempre preguntan cual sería la jugada correcta para salir teniendo estas siete piedras Y aquí vamos a analizar lo siguiente Vamos a hacer un barajeo de 10 manos, de 10 rondas como se podría decir Donde vamos a analizar en cada una de esas diez manos con estas siete fichas barajeando Estas siete fichas van a quedar fijas durante las diez rondas Otras 21 fichas las vamos a ir barajeando para saber en diez rondas que estadística nos va a manejar esta mano ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar de la manera siguiente Hemos tomado en cuenta que jugadores han dicho que puede salir uno con 3 y 2 o puede salir uno con 3 y 1 Lo que vamos a manejar es todas esas estadísticas de cada uno de los jugadores Que dicen que 3 y 2, que 3 y 1, que doble 5 pensado, que doble 4 pensado, que doble 6 pensado Y todas estas opiniones a aquellas personas que tienen un nivel de dominó bajo Pero que sienten algo de euforia o emoción al momento de jugar este maravilloso juego Se desorientan, no mantienen una línea o un canal vertical para poder defender una mano de esta envergadura Por lo tanto vamos a manejar primero lo que es la estadística en diez rondas Las vamos a barajear las 21 piedras Vuelvo y les repito, estas siete fichas van a quedar fijas para saber cuántos puntos en diez rondas tenemos que defender Y cuántos puntos tenemos que atacar Ejemplo, en cada una de las rondas contar si el jugador A, el jugador B o el jugador C Van a manejar una cantidad de fichas para su estrategia o para su desenvolvimiento de juego Y lo que vamos a analizar es cuántas fichas va a tener cada jugador de cada uno de los palos que la gente recomienda salir En este caso vendría siendo el 3, vendría siendo el 3 y 1, vendría siendo el doble 4, el doble 5 y el doble 6 Para saber cuál vendría siendo la mejor manera para salir Si el jugador A en diez manos, cuántos treces va a agarrar Al igual que el jugador B, al igual que el jugador C Y de esta manera también con el doble 4, el doble 5 y el doble 6 Bueno señores, este es el resultado del barajeo de la primera ronda Como se pueden dar cuenta, tenemos una mayoría de 5, de 4 y de 13 En contra de una mayoría de 6, de 12 y de 1 Vamos a aplicar la jugada, vamos a aplicar el desenvolvimiento de la mano Y cabe destacar que vamos a tomar en cuenta lo que es una salida pensada Vamos a tomar en cuenta lo que es enviar un doble firme, enviar un doble pensado Castigar una ficha dentro de los términos, dentro de los canales regulares que maneja el dominó Para saber cómo queda esta mano, para saber cómo queda esta ronda Vamos a aplicar términos generales de dominó Ya que con una mano de esta, está jugando un dominó profesional No vas a estar excepto de lo que es una pensada, de lo que es una firme, de lo que es una suave Para que la mano quede de esta manera Bueno señores, el dominó ha hablado Como se pueden dar cuenta, hemos salido con un doble 6 pensado Y manejando los canales regulares de una partida regular de dominó Al final de la ronda, y nos han contado doble 5 y doble 4 Con 5 y 4 y doble blanco Hemos perdido la ronda saliendo con doble 6 pensado Obteniendo una derrota y nos están contando 27 puntos Nos están contando, estamos perdiendo 27 puntos Lo que fue la mayoría de 6, de 1 y de 12 Les han ganado a la mayoría de 5, de 4 y de 13 Vamos a proceder a la segunda ronda Ok mis amigos, nos encontramos en la ronda 2 Como se pueden dar cuenta, pues el dominó es una caja de sorpresas En esta oportunidad, en esta ronda Tendríamos que estar enfrentando minoría de 6, de 5 y de 4 En contra de nosotros que tenemos mayoría de 12, de 13 y de 1 Vamos a aplicar la misma salida, un doble 6 pensado Para que el compañero al darse cuenta de que tenemos un juego malo Pues proceda a pegarle a su 6 Muchas personas se basan en la teoría de que Si una persona sale con un doble pensado Lo mejor es golpearlo con la falla Eso estará en debate Eso lo podemos dialogar o lo podemos analizar en otro video En este momento, lo que queremos hacer es ver que nos habla el dominó Que nos dicen las estadísticas saliendo con doble 6 pensado Tratando de defendernos en contra de la mayoría que tienen los contrarios Bueno señores, y después de haber realizado la jugada La partida quedó de esta manera Como se pueden dar cuenta, la mano queda de esta manera Volvemos y perdemos la mano saliendo con doble 6 pensado Nos cuentan 3 y 1 y blanco y 1 Obviamente en la ronda pasada nos contaron un poco más Pero con ser de esto y tener una mano relativamente baja Perdimos la mano y nos cuentan 3 y 1 y blanco y 1 Y nos den cuenta los términos generales que se manejan en el dominó en parejas Vamos a pasar a la ronda Llegado a la ronda número 3 Como se pueden dar cuenta en las fichas o en las piedras Tenemos mayoría de 6, tenemos mayoría de 12 y tenemos mayoría de blancos Vamos otra vez con la salida de doble 6 bien pensado Muchos de ustedes se preguntarán ¿Por qué estamos trabajando estas 10 manos con el doble 6 bien pensado? Bueno resulta que nosotros en el canal apoyamos lo que es esa salida Doble 6 bien pensado No lo colocamos ni lo aplicamos como un dominó absoluto Ni un dominó ya estudiado que ha arrojado estos resultados Simplemente que a nivel mundial o a nivel profesional Siempre se tiene como criterio salir con el doble más alto acompañado Y cuando no tienes fallas puede salir con un doble solo en pelos Sin tener juego de ese doble bien pensado puede salir Es más fácil que te consigas a un jugador que te entienda una pensada larga Y salir con un doble y que ese jugador te ayude a echar o a colocar los otros dobles A que te consigas a un jugador de que analice un 3 y 2 o un 2 y 1 Que saber cuál punta es la que quieres o cuál punta es la que quieres jugar Eso se puede canalizar en base a jugadores que tienen años jugando juntos Tienen años jugando en parejas Pero cuando no juegas en tu zona de confort Pues lo que más se maneja a nivel mundial es la salida con el doble más alto Bien pensada para que tu compañero analice inmediatamente que no tienes un buen juego Ya que la única seña permitida en el dominó es la pensada De esta manera podemos transmitirle a nuestro compañero de que no tenemos un juego fuerte Obviamente sin saber cuáles son las fichas de ellos Porque podemos sencillamente pretender de que somos galácticos O sabemos mucho y automáticamente salimos con el 1 Porque sabemos que nuestro compañero tiene todos los 1 Eso en realidad no pasa en el dominó real Sencillamente el dominó como vuelvo y lo repito Son problemas que se presentan al momento de jugar Y la manera de ir solucionando este tipo de manos es La salida con el doble más alto bien pensado Para indicar al compañero que no tenemos un juego fuerte Entonces vamos a continuar a ver de que manera se desencadena esta ronda Señores la mano se ha desarrollado y ha quedado de esta manera Hemos ganado la mano Ganamos con blanco y 3 Aquí saliendo salimos con doble 6 pensado Y ganamos con blanco y 3 Mi compañero quedó con 4 y 1 Y le hemos contado a los contrarios 4 y 3 Y doble 3 con doble y blanco Entonces vamos a pasar a la ronda número 4 Seguimos señores nos encontramos aquí en la ronda número 4 Amigos dominoceros y dominoceras Volvemos a lo que es en análisis Tenemos mayoría de 13, de 12, de 1 y de blancos Tenemos mayoría de las fichas bajas Pero carecemos de la mayoría de los dobles altos Doble 6, doble 5 y doble 4 Vamos a proceder a ejecutar la partida Y la partida quedaría de esta manera Como resultado ganamos la mano con blanco y 2 Nos queda 3 y 1 y 3 y 2 Y a ellos le contamos doble 3 y doble 2 Vamos a continuar y vamos a pasar a la ronda número 5 Vamos a pasar a lo que es en análisis Tenemos mayoría de 6, de 5 y mayoría de 13 En contra de una mayoría de 4, mayoría de 12 y mayoría de 1 y de blancos Ok, muy bien Ahora vamos a ejecutar la mano Y la mano quedaría de esta manera Y perdimos la mano Bueno, en esta ronda número 8 Como se pueden dar cuenta Tenemos mayoría de 6, de 5, de 13 y de 1 En contra de una minoría de 4, de 12 y de blancos Vamos a aplicar la jugada Vamos a aplicar la ronda Y la ronda quedaría de esta manera La ronda número 8 Y hemos ganado la ronda Nos quedan todavía doble 4 y doble 5 Le contamos a los contrarios Blanco 4, doble blanco, 5, 4, 4 y 1 y 1 blanco Ganando la partida Y contando exactamente 19 puntos Entonces vamos a pasar a la ronda número 9 Bueno señores, estamos aquí en la ronda número 9 Como se pueden dar cuenta Tenemos mayoría de 6, de 3, de 2, de 1 y de blancos Contra minorías de 5 y de 4 Estamos aquí en la ronda número 9 Vamos a ver como se desencadena la jugada Y la jugada queda de esta manera Hemos perdido la ronda Nos cuentan blanco 3, 2 y 1 y blanco 2 Ellos quedan con doble 2 y doble blanco Y pasamos a la última ronda Que sería la número 10 Por último nos conseguimos Con la décima y última ronda Y como se pueden dar cuenta Tenemos mayoría de 5, de 4, de 13, de 12 En contra de una minoría de 6, de 1 y de blancos Vamos a ver como se desempeña la ronda Como se desempeña la jugada En domino en parejas Y quedaría de esta manera Y ganamos la ronda con blanco 2 Yo quedo con doble 4 Y los contrarios quedan con doble 2 Con doble blanco Y con doble 1 Vamos a pasar al análisis Bueno señores, hemos llegado al final de este video Fueron 10 rondas Vamos a hacer un análisis técnico estadístico Basándonos en todos los datos Que hemos recopilado durante estas 10 manos Pero antes de hacer esta parte final De este análisis Queremos primeramente pedirle disculpas A todas esas personas que se suscriben A todos nuestros suscriptores Ya que estamos en pleno conocimiento De que se merecen mejores videos Simplemente es que trabajamos Con recursos limitados Y es bastante difícil en realidad Digitalizar partidas Digitalizar manos Explicar, producir, narrar Todo esto es bastante complicado Y aquellas personas que editan o hacen videos No podrán llegar a entender Simplemente estos videos los hacemos Con el mayor cariño Y el mayor aprecio para todos ustedes No queremos excusarnos Pero si queremos disculparnos Porque sabemos que se merecen mejores videos Y siempre vamos a tratar De trabajar en pro De mejorar Solo para ustedes Aquellas personas que se suscriben Que les gustan Que le dan like Y comparten estos videos Porque sabemos que de una o de otra manera Nos apoyan a seguir haciendo videos Para que todo el mundo De aquella comunidad de dominó en parejas Pueda entrar en comentarios Debatir y explicar su jugada O su mejor dominó Bueno señores Como se pueden dar cuenta Durante estas 10 manos Nosotros hemos salido con el doble 6 Y las estadísticas nos han dicho De que es más fácil Que nuestro compañero Agarre un 3 O agarre dos 12 A que nuestro compañero Agarre todos los 6 O todos los 5 O mayoría de 4 Como se pueden dar cuenta La gran mayoría de las manos Para ser más exactos 9 O las mismas 10 manos Agarramos en conjunto El equipo Agarramos la mayoría De las piedras bajas Inclinándonos hacia el Concepto de que Es más sencillo Que mi compañero Agarre un 3 A que agarre la gran mayoría De 6, de 5 O de 4 También podemos analizar De que De los 6 Los 5 Y los 4 Que faltan Vienen siendo 18 fichas Que van a estar distribuidas Entre los 3 jugadores Y por estadística directa Los contrarios Automáticamente Agarrarían la mayoría De estas piedras Lo tanto Hemos llegado a la conclusión Que la mejor salida Viene siendo Una ficha baja Puede ser 3 y 2 O puede ser 3 y 1 Ya que es más fácil Que el compañero Nos acompañe En una jugada De una mano baja Que con este video Hayamos aclarado dudas Que les haya gustado Que hayamos llegado A algún acuerdo Si de repente Todavía no estamos claros En la digitalización De esta mano Puedes dejar tu comentario Explicándonos De que mejor manera Lo podríamos realizar O explicando Tu concepto básico O explicando La lógica Que podrías aplicar tú En base a estos datos Que hemos recopilado De estas 10 manos Para poder difundir mejor Lo que es la estrategia De el dominó En parejas Muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado Este video No olvides suscribir Dale like O compartir Deja tu comentario Y nos vemos Hasta un próximo video Muchas gracias a todos 1, 2, 3 Come on ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!